Y el día jueves, una menor, exactamente de tercer año de la técnica de Palpalá, caminaba por este sendero rumbo al establecimiento educativo. En el día jueves, la semana pasada, una alumna en el horario de entrada del turno tarde, una y cuarto, una y treinta, ha sido abordada por un sujeto que reconocemos la identidad, porque todavía la policía no nos informó nada, en el trayecto que va desde el hospital hasta la escuela. Es un pasaje que tenemos nosotros para que los chicos corten camino, que está todo con senda, pero que en este momento tenemos la maleza tapando gran parte de la visión para los chicos y donde los delincuentes, esta gente perversa, aprovecha para esconderse. ¿Fue seguro para los chicos transitarlo? Bueno, ahora que desmontaron un poco, pero igual es inseguro este camino, siempre fue inseguro. Sí, por lo general esa es la zona que más tenemos nosotros problemas de seguridad, no solamente nuestros alumnos, sino también alumnos del colegio Sarmiento, de la escuela comercial y del bachillerato, que es donde los alumnos cruzan de un lado para otro para asistir a su respectivo colegio. Por allí casi es nula la iluminación, pero por otro lado, la situación es que aparecieron dos malvivientes aprovechando la maleza, cómo se encuentran ciertos sectores, y la asaltaron y la robaron. Nos contaba el director que robaron a una chica de tercer año. Sí, hace poquito, creo que el viernes, el viernes, sí, el viernes creo que también lo vi por otra, lo escuché por otra noticia. No, bueno, pero es inseguro siempre, aparte de mañana no tiene luz, digamos, estos focos de aquel lado no hay nada, digamos, está oscuro. Y la maleza también que no ayuda, ¿no? No, la maleza está alta, bueno, aparte de este lado que, bueno, el alambrote tiene que limpiarlo todo completo para que salga todo, realmente, sí. Por eso decía usted acompañar a su... Sí, vengo a dejarla a la mañana y le vengo justo, ahora justo cuando estaba firmando venía bajando con el horario justo, sí. Ojalá la seguridad esté constantemente, no una vez allá. Ah, y ahora están porque están haciendo el control de las motos, nada más, porque si no, no están tampoco. Necesitaríamos seguridad por lo menos en el horario donde los chicos transitan, que va desde las 7 hasta las 8 y 30, y luego al mediodía, donde el horario que fue abordado de nuestra alumna, que serían desde las 12 hasta las 2, 14 horas, y luego a partir de las 17 hasta las 19 horas, más o menos. ¿Cuántos alumnos concorren a este establecimiento? Nosotros tenemos mil alumnos, calculen otros, son más o menos mil alumnos también por otra escuela.